Como ustedes saben, la provincia de Buenos Aires ha sido históricamente discriminada durante casi toda la democracia en favor del resto de las provincias, desde la ley de coparticipación y el congelamiento del fondo del conurbano en el año 95. Eso determinó que la provincia perdiera en los últimos, del 2002 en adelante, más de 400.000 millones de pesos. Y entendemos que esos fondos deben ser recuperados por la provincia. Esto es lo que le venimos a pedir al Congreso. Y sé que vamos a trabajar juntos para encontrar el mejor camino. Los intendentes de todas las fuerzas, los diputados de la provincia de Buenos Aires, el gobierno nacional que también apoya este reclamo, lo que la provincia recibe debe ser institucionalizado y debe estar garantizado más allá de qué partido gobierne, o aún cuando fueran dos personas del mismo partido. Los bonaerenses hicieron un enorme sacrificio. Todos estos años en favor del resto de las provincias y del gobierno nacional. Es hora que dejen de ser los que se sacrifican. La enorme deuda social que tenemos con los bonaerenses, que dejen de pagarlo los vecinos de la provincia. Eso es lo que le venimos a pedir al Congreso. Trajimos un reclamo concreto, que es la restitución del fondo del conurbano, que junto a la participación que le corresponde a la provincia y que nunca se le dio en el fondo de infraestructura social, representan más de 50.000 millones de pesos por año. No hay que discutir la pobreza en términos de porcentajes, sino en cada una de las personas que viven en cada lugar. Y en la provincia de Buenos Aires es la que tiene la mayor cantidad de familias y de personas que le están pasando mal de la Argentina. En función de eso es que venimos a hacer este reclamo y de la deuda que se ha venido acumulando. Gracias.